Acompáñenme chamacas, porque iniciando el año vamos a bautizar a mi sobrinito Andresito Así que vinimos a un local aquí en Mexicali a comprar el ajuar Porque soy la madrina y porque le vamos a poner esto a nuestro niño Ay, está bien bonito Esperando que le quede, porque me hice meses en ese niño ya enorme Vean, la verdad que está bien bonito Por aquí también tienen aquí de la velita, la conchita para el agua, la toallita También le vamos a pedir los zapatitos Y vean chamacas, qué alagancia la de Francia Como guardan aquí todas las cositas, la verdad que se siente bien bonito estar haciendo estas cositas Y se llegó el día, es sábado por la mañana, han elegido cada ranza Y nos tocó bien tempranito la misa A eso de las ocho y media teníamos que estar aquí Lleva mi aijadito, futuro aijadito, claro que sí Veanlo, tiene porte, este bebé tiene porte Igualito que la tía Nina Qué guapo, qué guapo, vente, vente Ay, mi chulo, no podía caminar porque sentía que se le caía el sombrerí Y ya comenzaba la misa, ya andaban descrito por acá, recibiendo la bendición Le untaron dos o tres veces los aceititos Y por aquí lo estábamos ya presentando La verdad es que sí estaba llorando Pero ya una vez que le pusieron el agua, él se calma Ahora sí, que nomás le entró el Espíritu Santo Y él ya estuvo tranquilito Les digo a Huichamacal, la verdad que siento bien bonito Que nos tengan contemplados para este tipo de cosas Ser padrinos de un niño Saber lo que ellos significan Saber que nos contemplen Que nos tengan ese cariño, ese aprecio Y vean esa responsabilidad de nosotros La verdad que lo agradezco, pero a un montón De verdad, muchas gracias primos Y ahora compadres De no ser la madrina que solo vieron el día del bautizo Y jamás se volvió a presentar en la vida Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós